Hola, buenos días. Bienvenido a la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Si gusta, acompañarnos para mostrarle nuestro plantel. Sí, vamos. ¿Y qué licenciatura son ustedes? ¿Cómo se llaman? Nosotros tenemos la licenciatura, bueno, estamos esperando la licenciatura en logística del material de guerra. ¿Y cómo se enteraron? O sea, ¿cómo dijeron? ¿Quién está en la Escuela de Materiales de Guerra? Pues yo investigué, ¿no? Yo vi los planteles, me metí a la página de la secretaría, pues vi la universidad. Yo al momento de ver los demás planteles, vi la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Manejaban la logística, el armamento, fue lo que me llamó mucho la atención. Participé y aquí estuvimos todo, todo el proceso. Y pues conforme iban pasando los exámenes, yo me ponía más feliz porque ya me sentía adentro, ¿no? El tema de que simplemente es la única escuela en México donde se maneja el armamento, se conoce, arma y desarme. Siento que esa es una oportunidad que ningún otro plantel se nos va a dar. Ahorita vamos camino hacia el enlazamiento masculino. Con esta beca que nos proporciona la secretaría, todo, todo nos lo da. Nuestro uniforme, el cual lo hicimos en el diario, nuestro pixelado que lo utilizamos para tiros, para maniobras, nuestro capote o incluso el gala que como veas, si lo tengo ahí. Bien protegido. Bien protegido. Tenemos todo nuestro kit de uso personal, como el perfume. Está valiendo rico. Y pues por último, como pueden observar, aquí tengo unas pequeñas fotos de mi familia. También aquí un pequeño juguete que me regalaron. Está bien. Un soldadito. Aquí es donde como tal recibimos las clases, tanto de profesores civiles como de profesores militares. De hecho, ahorita vamos a ver una clase de armamento. Yo siento que son las más interesantes porque en ocasiones se extrae armamento para que lo conozcamos en físico. Y ahorita es algo un poquito más teórico para conocer su funcionamiento y todo lo que lo rodea como tal. A mí me ha gustado, bueno, lo que más me ha dado. Creo que la tenemos que dejar. Vamos a ir a deportes. ¿Sí, no? Tampita nada más. ¿Sí? Que se truenen las granadas, se disparen obuseros, que si buscan los mejores, aquí estamos los ármeros. Aquí estamos los ármeros. La casa de las lanzas es su emblema. La casa de las lanzas es su emblema. El plantel también cuenta con una sala de historia. Es la sala de historia de Tlacochicalcáliz. Aquí es como la historia de todos los armamentos, tanto en México como la historia de nuestro plantel. Y bueno, la dejo con los encargados de la sala de historia. Hola, me dijeron que ustedes me van a explicar acerca de su museo. Claro que sí, adelante. Bueno. La Escuela Militar de Materiales de Guerra, pues les abre las puertas al recinto cultural de historia Tlacochicalcáliz, que es el emblema oficial de la Escuela Militar de Materiales de Guerra. En esta sala podemos hacer un poco referencia del armamento que existía en el México prehispánico. Este museo generalmente está abierto para las familias los jueves de visita, cuando en nuestro plantel llegan las familias. Así lo abrimos a escuelas, visitas que tenemos. Esta pequeña galería pues muestra la evolución del armamento. El traje EOB8 Explosive Ordinary Device es un traje para la protección del explosivista, el cual como nos podemos dar cuenta se creó con la finalidad de protegerlo de la sobrepresión, la fragmentación, el calor y el impacto que pueda provocar el artefacto explosivo que esté próximo a desactivar. Está conformado por una chaqueta con protección dorsal y en la parte de enfrente, la protección de ingle, los pantaloncillos, un sistema de enfriamiento y un sistema de comunicación que resulta sumamente importante al momento de estar realizando esta actividad. Durante la estancia y los estudios que llevamos en el plantel, se nos permite y nos da la oportunidad de tirar con todo el armamento con el cual está dotado el Ejército de Fuerza Aérea Mexicano. Bueno, principalmente es un tiro técnico para conocer las características del armamento y durante su uso saber responder a las fallas que se presenten en el desarrollo del tiro. Entonces sí, este plantel nos brinda la oportunidad de conocer todo el armamento con el cual está abastecido el Ejército, solucionar sus fallas y conocer el armamento. Amigos, este fue un breve recorrido en la Escuela Militar de Materiales de Guerra, Betancur y Cerrillo. Muchísimas gracias. Así que para todos aquellos jóvenes que desean ingresar al sistema educativo militar, este plantel es una de las mejores opciones. ¡Oficiales! ¡Déjalo!